La mañana con un suelo se va Llega la acabecer Por un beso donde está Y tu piel La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el rapar El amor Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el hombre que compre para ti La noche se apodera de la ciudad Y nos quedamos tú y yo Jugando con el rapar El amor La misma es sobre el mismo tiempo que hacer Besar salidas con dos Hoy no me quiso traer Tu canción Sinceridad En tus ojos cuando miran así Sinceridad Es el hombre que se apodera de la ciudad La misma sombra respondiendo que ayer Nuestras salidas montó Hoy no me quiso traer Tu canción Igual que un viejo Igual que un viejo Igual que un viejo Igual que un barco Es el hombre que se apodera de la ciudad Sinceridad 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 Y cuando miras así Sinceridad Es el hombre que se apodera de la ciudad Igual que un viejo Igual que un viejo Y otra vecina Sinceridad Igual que un barco Es el hombre que se apodera de la ciudad Y tu camino solo por él Es el hombre que se apodera Nunca me dices Si que sí Y que no Siempre me dices Quizás Algunas veces Adiós Y jamás Sinceridad Sinceridad En tus manos Cuando aprendan así Sinceridad Es el hombre que encontré para ti Sinceridad Es el hombre que encontré para ti Sinceridad